Hola, ¿tú crees que podríamos saltarnos la parte en la que hago todas las repeticiones, sudo, me vuelvo el loquito de proteína, que los complementos, que los suplementos, y vamos directo a la parte en la que estoy chapadazo? No. No todo lo bueno es al instante. Tu cafetal sí. Cafetal ahora también es instantáneo. El sabor intenso y gran aroma de siempre es puesto en un instante. Cafetal, tu café de verdad. Cafetal, tu café de verdad.